3, 2, 1, GO! Un stop de Darkflame, muy cómodo, buena ventaja, muy buen movimiento No, ese es el up smash Muchísimas ventajas de Darkflame por ahora, es imposible, matemáticamente imposible Que Darkflame pierda este game Matemáticamente imposible, que Felipe mace a Darkflame, es matemáticamente imposible Que lo vuelva a tocar, que lo vuelva a hacer Que hijo de puta, que hijo de puta, que buen edgeguard No le ha hecho 50% todavía a Felipe En este game Ya está parejo, dos stocks arriba Ahí le hizo 50% al fin Buen spotwatch para esquivar el... ¿Cómo es que se llama? Fox Phantom Durye La first que no sale, el electric que sí Y el up B, 64,7% Tiene Darkflame Ninguna stock tiene Felipe Espins rañadito En este primer game De Winner Semi del pool Recordemos que no se están jugando en realidad Ninguno está en peligro de quedar a la B Sencillamente están jugando A ver quién queda mejor sidiado en la B Darkflame pone cara de Y bueno, ¿qué querías que haga? Te fuiste prudido, Kato Kazuya Y me parece que sale nomás el palco No, sale Ridley ¡Mirá que picante! Ridley Kazuya en el buen battlefield Vamos a ver si Le devuelve una cosa en el 11% Está bien Da un pin de ganada El electric que no, está atacando las piernas Que es la única parte de Kazuya Que no tiene invulnerabilidad durante el electric Creo que el electric sigue la invulnerabilidad En el torso superior Ya le va haciendo casi bien un porcentaje En este ratito que lo que le hizo en todo el game anterior Ya le hizo más Ese Ridley De Delipe Ya mucho mejor que el Fox El Fox se ve que vino Nomás a hacer acto de presencia Michael Gongel Ahí vamos a reportar esto por mientras Esto es el Dracket 1 me parece Si mal no recuerdo Cae Kazuya como una plomada Lo van reportando Lo pone arriba de la plataforma No le sale de la Ferbstech Mucho mejor Este Ridley Que el Fox que vimos recién La verdad No No hay comparación Realmente no hay comparación El Fox fue casi Si Benito hubiera venido a pasear El Ridley está haciendo pelea Diga la fritas hoy Para la B que saca el Smash Vamos a jugar Smash Debe ir a ver Que son muy Shotos Está bien En la B entonces no se va a jugar Smash Se va a jugar Street Fighter Vamos Michael Vamos Michael Dice Patrick Davidson Me trae un Down B Michael De seguida te sale en radio Tipo una veterana Vamos mijito Me trae un Down B Michael Vos podes Vos el Game 1 Lo es que reinio al Fox Y ahora en Game 2 Este Ridley Y por Game 1 Termino Kazuya con 64% En todas las stocks Se le hizo un 64% Un tol game Triptopiadisimo Pero ahora este Ridley Mira lo que es Está en un stock Igual me parece re extraño De Felipe jugando a Fox Yo no juego en el online Uy ese Upper Y me gana Con un stock de ventaja Ese Kazuya es mortal Sangra Me parece super extraño Ver a Felipe Que se haya puesto a jugar Fox Felipe pique a todos los campeones Y después cuando la que uno funciona Claro Vuelve Y bueno Se van a Game 3 Vamos a ver que hacen Estoy en lado Bien, bien Wuri Yo todavía estoy esperando Jugarle al Ganador del Rey Rata y Jota ¿Cómo estás jugando? No tengo idea No lo vi Me río con el Gato Tiene sentido El Gato, Rata Hay un tema de Cadena No Pero mira Michael Wangle Le está jugando todo A los personajes Solo a los personajes Los hagan a Star Fox O Fox O a Ridley Juegan a juego Que no es Star Fox Pero no juegan a algo Que es su main Y mira, le hizo el electric Para atravesar el Neutral V De Michael Gongel Una Gongel Champagne Ah, hay terror Terror combo No, creo que fue el día de Verifico Puede ser No sé por qué cambié de Macaco Si me sigo a Ridley y después también Porque debe ser dependiendo de la pantalla Capaz que Carlos no rinde tanto para Ridley A Ridley le gusta más estar por el río Viste como mató con el Aper Si, si Y Y Estos juegos mentales no Patrick Acá hay un solo juego que es Star Fox for the Nintendo 64 Que es lo que está jugando Belipe Y Endurie La Femze que no Con el Taking Plays Con el Taking Plays Dos animales especiales Eso es otra cosa Patrick Ese torneo no lo jugamos acá En animales especiales Este Estás traeando un montón pero le sirve más a la casucha que Si Se apuró con eso No llegó a agarrarse el ledge Y el 2 frame de Wolf Se la había jugado Pensado no me va a pegar Si, si Pero well no Y lo cagó Si, si, Belipe con el inaugural Se la había jugado Ahhhh Que fue Le pegó con el Jopo Con el Jopo Le pegó con el taloncito de atrás como si fuera una pelota de cubo Con el Jopo se la dio boludo Otra vida Un frame Bueno Última stock pareja Darkflame con Belipe Esto a la parte está jugando en la clasificación del UFC Ah Que no es menor Porque digo acá Darkflame está 12 Y Belipe creo que está 15 Ah ¿Y puntos? Y de puntos habían tipo 400 puntos entre el 12 y el 13 y el 18 Una cosa así Ganó Game 2 Belipe con Ridley Y Game 1 lo tristoteó casi a Fox Y ahora están acá Son de la sala de Carl Fox For the Nintendo 64 Y así que le da mejores comentarios Y así que le da a Belipe para sacarlo Esto es la bonga champagne ¿Qué? Y así que le da a Belipe para sacarlo Si pero le da más Si me enreda El lema es Mirá Wendernay Lashlight Porque no lleva a ser el electric Ese backer que no Y ahora está el side de Kazuya Y el backer Se destruye Parejísimo Con ese backer parejísimo Muy bueno Si no hubiera paginado un grupo con Fox Esto es lo que nos dice Si, si, si Pero 2-1 para Darkflame